Muy buenas noches, les saludo a Marisela Araníbal hoy martes 23 de septiembre de 2014. Se les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixto. El índice general de la Bolsa local cerró con una ganancia de 0.11%, cerrando en 16.787,61 puntos. El índice selectivo ascendió en 0.24%, cerrando en 23.262,76 puntos. Mientras que el índice nacional de capitalización, el Inca, disminuyó en 0.04%, cerrando en 90,70 puntos. Y finalmente el índice de buen gobierno corporativo bajó en 0.15%, cerrando en 148,41 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y aspas que sufrieron un mayor descenso. El índice general de Bolsa de Valores 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 El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 8.02 millones de dólares en renta variable mientras que la acción más negociada de la sesión fue la de InRetail Perú con un total de 2.48 millones de dólares. En los últimos 7 días el precio del oro disminuyó en 1.13% y el precio promedio fue de 1.230 dólares la onza. En general se espera una demanda decreciente del oro en el largo plazo debido a la espera de una recuperación de la economía estadounidense. Además, este metal dorado sigue presentándose como un refugio atractivo para los inversionistas en momentos de agitación política como el aumento de las tensiones en Medio Oriente. Se espera volatilidad de los metales preciosos debido a la publicación de los siguientes indicadores Solicitudes esenciales de desempleo terminadas el 20 de septiembre Las órdenes de bienes durables en agosto El Market PMI de servicios de Estados Unidos y el PBI anualizado El precio del cobre subió en 0.49% al cierre del viernes pasado y promedió los 3.13 dólares la libra al cierre de esa semana Sin embargo, cerró sin mayores cambios debido a que los inversionistas se encuentran a la espera de los datos manufactureros de la economía china La próxima semana se espera poca volatilidad debido a que solo se espera la publicación del PMI manufacturero elaborado por el HSBC de septiembre Y entre otras informaciones, el Centro de Estudios Bursátiles de la BVL y Universia Perú Seguirán las inscripciones hoy día para el sorteo en el que se pueden llevar totalmente gratis dos becas Para el seminario de finanzas personales Para mayor información deben ingresar al Facebook de la Bolsa Los esperamos y mucha suerte para todos Bueno, eso es todo por hoy Agradecemos a Calpa, Securities Up por la información brindada de esta edición de Bolsa TV No duden que si desean tener mayor información pueden entrar a la página web de la Bolsa de Valores y Dima en www.bul.com.pe Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter Los esperamos el día de mañana Gracias por ver el video